Bueno, estamos en el domicilio de Carlos Raúl Farizano. Buenas noches a los presentes. La doctora María Fabiana Acuña, Antonio Perkins Barros. Bueno, Carlos, te comunicaste conmigo porque me dijiste hoy que había novedades con respecto al tema de la fecha de la nueva elección para intendente de aquí de Santo Tomé, ¿no? Sí, muy buenas noches, Mario. Buenas noches al pueblo de Santo Tomé. Hoy hicimos una reunión de trabajo con María Fabiana Acuña y el doctor Lalo Fleita. Con Antonio Perkins. Y, bueno, en este sentido sería importante que María Fabiana explique a la opinión pública de las cuestiones institucionales de las cuales hemos hablado. Buenas noches, Mario. Buenas noches y gracias por la invitación a esta reunión de trabajo. Sí, fuimos invitados junto con el doctor Fleita a prestar asesoramiento. Ya saben la mayoría de tus visitantes de tu página web que estuvimos trabajando en varios otros amparos, en reclamos de incumplimiento de la Carta Orgánica y de configurarse la fecha que se está manejando, el 14 de noviembre, para convocar a elecciones o la elección misma, se estaría incumpliendo con la Carta Orgánica y la Constitución Provincial. Porque la Carta Orgánica, si bien establece, establece, no es que si bien, establece que el intendente es el que convoca elecciones, pero se adhiere a lo que es provincial. Y nos lleva a los artículos de la Constitución Provincial que ahí lo compara con el gobernador Ibice y establece plazos mínimos y máximos. Y la fecha que están manejando, el 14 de noviembre, que no está todavía seguro, pero es la que salió públicamente en los periódicos, No, doctora, te quería preguntar que, porque aparentemente del lado del oficialismo comunal, están muy tranquilos, ¿no? Porque no se le escuchó ni una declaración al intendente Mariano Garay con respecto a esto, y lo último que dijeron era que ellos convocaban a elecciones en el mes de noviembre. ¿Qué pasaría, digamos, en la justicia, si es que esto pasa, de acuerdo a lo que ustedes dicen, que no se puede, ¿no? Van a violentar derechos, declaraciones y garantías que están consagrados en la Constitución, porque no se puede. Ya la Constitución mismo establece plazos mínimos y la Provincial establece plazos mínimos y máximos. Y la fecha esa, por ningún lado cierra lo que establece la Constitución. O sea, estarían violentando lo que es la Carta Orgánica y la Constitución Provincial, cometiendo posiblemente un delito de funcionarios públicos, de incumplimiento de funcionarios públicos. Lo que significa que nosotros asesoramos y vamos a trabajar sobre la advertencia y a advertirles que lo que van a hacer está mal. Y ya decirles en una nota que se va a entregar el lunes que son pasibles de seguir con esa fecha, son pasibles de las denuncias correspondientes. Carlos, te pregunto ahora por ahí lo que se pregunta a la gente también en la calle, ¿no? En estas últimas semanas con respecto a esto que está muy en boga, digamos, que es la fecha del llamado a comicios para intendente en Santo Tomé. Que por ahí la gente dice ¿por qué tanta preocupación por un sector de la oposición con respecto a estas fechas? Y si por ahí no fue tan bien porque el intendente no se plegó al llamado, digamos, del gobernador para votar en agosto, perdón, que hubiese sido una elección totalmente distinta, ¿no? ¿Qué le decía a esa gente? ¿Qué le decía a esa gente? No. Yo fui tres veces intendente de Santo Tomé. Y las veces que desde el año 2001, les puedo hablar, desde que la intervención convoca elecciones, bueno, convoca a los interventores, pero después ya con los gobernadores que convocaron elecciones después del 2001, en el 2003 nosotros adherimos a la convocatoria del gobernador y fíjate vos que no era lo que nos convenía a nosotros. Nosotros sabíamos que perdíamos la elección y lo mismo convocamos a elecciones. Nos sometimos a la voluntad popular y perdimos. Pero acá en estas cuestiones democráticas, en la democracia, se gana o se pierde y se convoca en el tiempo que se tiene que convocar, o sea, dentro de las leyes vigentes. Nunca se discutió de esto. Nosotros en todas las elecciones convocamos, reitero, conjuntamente nos adherimos, mejor dicho, al decreto del gobernador de la provincia para la elección. Cuando fue de gobernador y vice, de diputado y senador, también se votaban intendentes, se votó intendentes, vice intendentes y concejales. Siempre fue así. No hubo en ningún momento en Santo Tomé, se convocó en otra fecha, ¿no es cierto? O sea que, reitero, en esto no hay especulación, se vota y el pueblo elige. Ganaba o perder. A mí me tocó ganar y me tocó perder. O sea, pero... Pero convoqué elecciones y nunca especulé. Bueno, el gobernador convocó y, bueno, lo importante hubiese sido que Garay convoque. Yo doy el ejemplo siempre del año 2001. El Partido Justicialista iba aliado con el Partido Nuevo. La Alianza Grande para el Cambio de Santo Tomé, que era una alianza importante que lo llevaba el doctor Villegas como candidato a intendente, era una alianza fuertísima donde estaba la nave insignia que era el radicalismo más seis o siete partidos políticos y yo que no tenía partido y, bueno, hasta que conseguí un partido que era Nueva Dirigencia y en el cuarto oscuro era solo la boletita de Nueva Dirigencia y terminamos ganando la elección a esa alianza grande para el cambio por once votos. Bueno, pero son cuestiones que resolvió la gente, votó la gente y nosotros nos sometimos a la voluntad popular. Bueno, Antonio, te hago una pregunta también ya aprovechando tu participación en la mesa. Bueno, también por ahí lo que la gente plantea de que al no adherirse Garay a estas elecciones que obviamente se entiende el arrastre que va a tener el voto del gobernador que se cree que va a arrasar digamos ahora en agosto. Te pregunto si el resto de la oposición digamos los que van a competir por la Intendencia de Santo Tomé tendrían las mismas posibilidades o fuerzas si se vota en otra elección. Supongamos noviembre o no sé, octubre, ¿no? ¿Vos decís que la misma paridad de fuerzas entre Garay y el resto de la oposición? Yo creo que la oferta electoral por decirlo así ya está planteada. O sea, el que va a votar al Intendente sabe cuáles son las cualidades y cuáles son las ventajas y las desventajas que tiene de votarle al Intendente. El Intendente es un Intendente que está en funciones que hace cuatro años nos gobierna y la gente lo conoce y a los candidatos que están también lo conoce. O sea, que yo creo que va a ser una elección pareja una elección municipal que no hay que especular porque sobre todo tenemos que cumplir con la ley es importante cumplir las leyes y cumplir con la Constitución y bueno y someternos a la voluntad popular yo creo que vamos a estar en todas en las mismas condiciones él tiene la posibilidad de llamar a elecciones antes del 10 de octubre o sea, sabemos concretamente que no puede ir a noviembre porque no se ajusta a las leyes ni a la Constitución Provincial tuvo la oportunidad de ir en la elección que se va a realizar el 29 de agosto tal como lo convocó el señor gobernador dentro del marco de la Constitución dentro del marco de la ley él podía plegarse no lo hizo bueno, ahora tiene la posibilidad de llamar a una elección que creo que nunca se hizo una elección municipal solamente pero bueno está dentro de esas posibilidades no era lo que nosotros creíamos que sería correcto someter a un gasto innecesario en cuanto al erario público a pagar a solventar una elección que tranquilamente la podía haber hecho en el mes de agosto y yo creo Manglio que no hay que especular con el voto arrastre la gente sabe por quién votar en ese sentido yo creo que hay que someterse como dice Carlos a la voluntad popular y ser respetuoso de esa voluntad popular eso es lo que veo yo creo que la elección seguramente va a ser una elección donde todos los candidatos estén en las mismas condiciones y la gente va a ser la que defina la que decida finalmente quien va a ser el nuevo intendente y que gobierne Santo Tomé los próximos cuatro años perfecto bueno muchas gracias gente por convocarnos hoy sábado a esta entrevista y no sé Carlos si quedó algo que quieras agregar ahora que estoy recordando cuando vos me preguntaste del beneficio que se puede sacar convocando en una fecha o en otra fecha yo recuerdo que en el año 2001 a nosotros nos tocó bailar con la más fea como se dice en la jerga bular nosotros llevamos un partido que era nueva de dirigencia y competíamos llevamos de candidato a gobernador a Lucio Portel la fórmula Portel García Enciso porque nueva dirigencia llevó no es porque nosotros quisiéramos y en un frente estaba Colombi con Galantini una fracción una parte del justicialismo con el radicalismo y otra parte estaba Trato Romero Félix con el doctor Daniel Machado y eran los dos que competían los pesos pesados como se dice que tenían posibilidades de ganar y Portel en la provincia tenía no sé si dos o tres puntos y bueno y nos tocó llevar la gente en realidad el voto arrastre fue de abajo hacia arriba la gente votó intendente y bueno y el voto arrastre lo llevó en ese caso Lucio Portel y García Enciso que fue el único lugar de la provincia donde la fórmula Portel y García Enciso ganó la elección a gobernador y vice